hola buen día vamos a cocinar hace mucho tiempo que no les cocino nada tengo abandonado así que vamos a hacer un guisito saludable solamente de legumbres un chorrito de aceite tengo todo cortadito para que sea corto el video vamos a poner yo preparé conseguí vacío de cerdo que se le puede sacar muy fácil la grasa así que lo corté bien chiquitito tengo cebolla morrón zanahoria zapallo y carne de cerdo y esos son nuestros primeros ingredientes como han estado como están pasando la cuarentena encima que me cuesta salir vamos a a engordar mucho tengo acá maíz blanco es mucho trabajo pero hay que dejarlo en remojo con las lentejas y se hierve bastante yo lo herví en agua con sal y es un producto muy barato yo voy a hacer un visito de maíz blanco porotos alumbia que también lleva mismo procedimiento se deja en agua en remojo un día por lo menos y después se lo hierve bastante también y ayer saqué las lentejas electricias que se me habían pasado así que los voy a usar en este guisito los voy a poner a último momento así no se me salgo ha hecho todo más así que bueno de estas tres legumbres voy a hacerme el bisturgo te van a comer comida comida así como condimente digamos yo si ustedes habrán visto mis mis guisitos anteriores la verdad es que no uso casi tomate para solamente con el condimento ya ya estoy así que vamos a hacer el mismo procedimiento hoy no le voy a poner tomate voy a llegar la carne con ya la cebolla transparente remuevo la carne así se me separa y no se me apelotona cuando esto está vamos a agregar un poquito de condimento ahora después cualquier cosa rectificamos acá en realidad lo único más pesado para que se cocine es los pedazos de calabaza que vamos a poner porque después el resto se cocina todo muy rápido ají morido ahumado no perdón esto es pimentón ahumado no es así morido ahumado cuando lo dejo por acá es como quiera vamos a echar un poquito esta gruesa les muestro como va vamos a agregar ahora la zanahoria y el zapallo así larga el juguito y vamos a bajar un poquito el fuego a mínimo hasta que la calabacita se cocine ya le agregue la zanahoria y la calabaza recuerden ustedes que los otros elementos están cocidos así que lo único más importante para que se cocine es la calabaza ahora lo que voy a hacer es bajo el fuego y lo tapo así se cocina sus propios jugos y esperamos mientras les voy contando de que el día que herví los porotos alubia lo hice bastante porque ya una vez que nos tomamos el trabajo es conveniente hacer varios acá tengo los porotos alubia frisados que yo lo que hago es aplastarlos así en el freezer entonces me quedan todos separaditos y puedo sacar por tanda también les muestro lo que hice porotos con condimento condimentaditos como verán están bastante apretados así que llevare poquito aceite bastante le puse bastante vinagre y están exquisitos otra de las cosas que hice que lo puse en un video en instagram aproveché y me hice chucrut saben las propiedades del repollo así que bueno tengo un poquito unos granos de choclo frisados acá de los choclos que hervía para mi para mis viandas los voy este los voy cortando los que no se venden en el día y los voy frisando para la época que no haya choclo yo lo que no se puede vender lo pongo yo así que bueno voy a sacar voy a lavar esto y voy a poner mis porotos para descongelar poquito voy a poner los porotos que no importa que me esté descongelado pero yo no lo saqué antes digamos no sabía si iba a conseguir unos pocos para poder hacer ahí está esto lo guardo en la mesa tengo estas lentejas que como les dije se me pasaron un poco porque son lentejas yo consumo lentejones pero no conseguí ese día compre lentejas y cometi un grado por ahí me distraigo y me quedan pasados entonces lo que me queda feo pasado en este caso es un poco lento para ver lo consumo yo así que ahí estamos voy a poner otra cucharadita más y ahora esto me lo guardo porque mañana me hago una ensaladita con arroz integral zanahoria y huevo duro y vamos a poner ahora acá al costadito el maíz este maíz no se si le gusta el locro con este maíz se hace la mazamorra que nos costre en 1800 servía se le puede poner miel azúcar es muy cremoso muy rico bueno les voy a mostrar como hago para frizar esto a ver si está bien la cámara si vamos a dejar esto hasta que se consigue nuestra calabaza miren ¿qué han hecho? me pueden contar en los comentarios ¿qué han hecho? yo he reciclado muebles he pintado, he limpiado todavía me falta no consigo rice así que yo cuando limpio he hecho rice por dos lados miren, así lo hago entonces es muy fácil quebrar y fraccionar lo dejo enfriar acá a la mesada y de la mesada se me va al tristar a un temario todavía está tibio así que lo vamos a calificar y al tristar miren allá quedaron las bolsitas así que bueno vamos a ver cómo va nuestra calabaza ya está alargando vapor mucho colorido vamos a subir a medio el fuego si subimos el fuego a medio se nos evaporan los jugos demasiado rápido y se nos puede quemar bueno, le falta muy poquito a nuestra calabaza así que vamos a agregar agua agua caliente agrego yo le voy a agregar un cubito vamos a pinchar a mí me gusta que la calabaza se rompa así que ahora sí vamos a incorporar nuestras legumbres todavía el buidito de los porotos congelados la lenteja se la voy a agregar a lo último ahora vamos a levantar el fuego y vamos a dejar cocinar un poquito más para que nuestro caldito se disuelva vamos a fijarnos a ver cómo está de sal falta está bien picantoso como me gusta a mí yo no me paso de sal porque como le agrego un poquito de queso rallado entonces en un ratito les muestro bueno recuerden que como todas las legumbres que le puse estaban cocidas ya esto ya está ahora sí voy a agregarle la lenteja y vamos a dejar estacionar como se dejan estacionar todos los guisos siempre con la tapa puesta para que tome mucho sabor y listo amigos a disfrutar de esta rica y saludable comida esto que hice acá me va a rendir para cuatro platos cuatro platos con mucho hambre más o menos que tengan lindo sábado nos vemos en la próxima no se olviden de comentar abajo en el video de mi canal de suscribirse y compartirlo para que les quede la receta un abrazo